¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy estamos aquí trayendo un nuevo segmento para el canal, ya en Glass Royale. Como ven en el título, el segmento estará dividido por muchas partes. Y bueno, este segmento se llama Inicio Royale. Y nada, espero que les guste. Vamos a empezar con una cuenta desde muy abajo. Y el objetivo es tratar de no subir ninguna carta y también mantenernos en nivel 1. Y antes de comenzar con el video, mandar saludos a los tres canales. Gabriel134 para Nusit y también para JuliánGamer y Vlogs. Y nada, espero que puedan pasar por sus canales y comencemos con este video. Bueno gente, como ya ven en la cuenta, es una cuenta nivel 1. No quiero, y tampoco el objetivo no es llevarlo al nivel 2. Mantener, o sea, el objetivo en sí es mantenernos en nivel 1. Y todas las cartas también en nivel 1 como podrán ver. Solo tuve un pequeño fallo porque bueno, la fregué subiendo el caballero. Por eso es que tengo la experiencia subiendo el caballero. Y nada más creo, sí, nada más. Subí el caballero a nivel 2. Y bueno, ya la fregué con esto. Pero bueno, para toda la gente que recién está comenzando a jugar Clash Royale. Bueno, he armado un mazo para poder subir de copas. Decidí no grabar en entrenamiento ni en estadio duende porque es demasiado fácil. Pozo de huesos también. Y bueno, ya lo complicado se empieza a poner un poco en lo que es... Bueno, se empieza a poner un poco complicado en lo que es el Coliseo Bárbaro. Y ya pues, vamos a abrir primero los cofres gratis. Bien, nos llevamos un épica, gemas, cañón y bueno, torre bombardera que no la tenía. Abrimos oro, arqueras, duendes, flechas y valquiria. Y también abrimos, a ver, oro, bombardera, esqueletos, duendes y gigante. Muy bien gente, ¿y por qué no abro el cofre mágica? Bueno, ya este será para el siguiente video. Pienso hacer otro video con este cofre. Y nada, pues vamos a empezar ahorita con... Como ven ya puedo recoger todo esto, pero no quiero subirlo de nivel. Y nada, vamos a empezar con este mazo de 4.3 de elixir. Es un poco caro para estas arenas, pero... Vamos a comenzar. Contra... No sé qué dirá ahí. Pero bueno, vamos a empezar... Bueno, como ven nivel 1, nivel 5. Hay que tener mucho cuidado allá. Ponemos a la brujita, o la parte de atrás. Y bueno, vamos a alistar el gigante por cualquier cosa. Y preparamos el barril de duendes. Listo, barril de duendes. Y bueno, rabia, pero el barril de duendes sigue pegando ahí. Muy bien, puedo poner a la valquiria para defender esto. Y le está pegando, eso es malo, eso es malo, eso es malo. No, no quería que le pegue. Bueno, hemos hecho una buena cantidad de daño, ¿no? En esta parte tengo que poner sí o sí ya a los esqueletos porque ese minipeca nos puede romper toda la torre. No tenemos tanta vida en nivel 1. Y bueno, este es el punto de este nuevo segmento para el canal. Es, bueno, inicio royal, como ya ven en el título. Todo a nivel 1. Vamos a ver qué tal nos va. Y esperemos ganar todas las partidas, ¿no? No llega, no llega, ni lo que no llega. Muy bien. Pero eso, bueno, sí, se come mucho daño. Ay, no, lo puse mal. Y como ven, ves, nuestra torre no tiene nada de defensa, nada de vida. Tenemos que tener cuidado. Vamos a poner acá a valquiria. Y esperamos los esqueletos porque nos van a ayudar mucho ya en esta parte. Sin querer estamos empatando, aunque tenga la ventaja de nivel 5 también. Vamos a esperar y vamos a salir desde atrás con la brujita otra vez. Y alistamos el golem. El golem no tanquea nada. Bien jugado, bien jugado. Bien jugado con ese rayo. Bien jugado con ese rayo. Pero nuestro barril de duendes es más efectivo, claro. Por supuesto que sí. Y ponemos valquiria. Muy bien, ya para distraer. Y ponemos el gigante. Quiero lanzar ahorita en este punto la bruja porque nos van a reventar. Muy bien, muy bien, muy bien. Ponemos otra escopetera por acá. Y bueno, podemos acabarlo con barril, con cualquier cosa. Y listo, gente. Nos hemos llevado esta partida. Muy fácil. En nivel 1. Nos dan un cofre de plata. Está bien. Vamos a desbloquear. Y bueno, como ven, este es el mazo. Vamos a empezar a ver. Vamos a jugar con este mazo. También todo nivel 1. La variación creo que acá es solo los... Y las chozas, ¿no? Acá ya somos un poco choceros. Vamos a jugarnos. Otro chino. Otro chino más. Vamos a lanzar. Bola de fuego, dime que llega. No llevo. Josh. La que nos vamos a comer, no. Bueno, he hecho un cambio de... Espero que esté bien. Mira como baja esa torre. Ay, Dios. Un solo dragón. Y ha hecho todo ese daño. Me ha jugado por mi parte. Me ha jugado por mi parte. Me ha jugado. No. Ay, se lleva toda esta torre. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Eso es lo malo de jugar con nivel 1, ¿no? Eso es lo malo. Eso es lo malo que... Al menos... O sea, lo dejas libre solo una... Dejas libre solo una línea y bueno, ya te destroza todo. Pero bueno, sigamos, 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 vamos, vamos, vamos con todo. Vamos a lanzar mosquetera. Y alistamos la valquiria para que no ataque. Que... Que tiene, está loco. Bueno, nos activó la torre al rey, muy bien, gracias. Y ahora debería estar usando lechosos, ¿no? Pero bueno, ya no. Full bárbaros. La gente le gusta usar los bárbaros. Bueno, la valquiria sigue viva. Podemos poner aún la... El barril. El barril que sí que se va a comer demasiado daño. Miren, miren cómo baja. Sigue bajando. 131 en 50. Quedan 50 su torre. Vamos a ponerle hechosos de duendes acá. Y extraer al dragón en nivel 1. Muy bien. Ahora vamos a esperar. Ya tenemos esa torre a una bola de fuego. Ponemos escopetera por la parte de atrás. Y aún... Y bueno, vamos a poner... Bruja en la parte derecha. Aún quiere defender su torre. Muy bien. Ay, Dios santo, la que se viene. La que se viene, compadre. Ah. La volteada, maldita. Bueno, vamos a... Esperar. Y lanzamos bola de fuego en todo esto. Listo, gente. Creo que se quiere ir para las tres coronas. Bueno, yo no quiero ir para las tres coronas. Quiero asegurar. Aunque está pegando demasiado. Listo, hemos distraído bien. Hemos distraído bien. Pegamos. Bueno, esto es una bola de fuego. Bueno. Bueno. Tenemos acá. Vamos a poner a la... La bruja. Vamos a poner a los herros. Ah, estamos ajustando. No, 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 no. No, por qué. Por qué, por qué, por qué, por qué. Va, estoy bajando de copas. Bueno, gente. Creo que... Bueno, gente. He hecho un corte porque el mazo que usaba este no me rendía mucho. Y el punto es que vamos a usar este mazo de 4.3. Pero creo que vamos a variar y vamos a poner el gigante esqueleto. Y también vamos a poner el dragón. Para que nos ayude por el aire. Vamos a poner en lugar de la mosquetera. Y listo. A ver. Muy bien. Ahora vamos a empezar con gigantes de atrás. Pero quiero ver qué es lo que nos puede lanzar. Alejandro nivel 6. En contrao nivel 1. Muy bien. Quiero alistar el rayo acá. Todo así. Muy bien. Gracias. Pum, pum, pum. Listo. Y bueno, se queda. Y ha gastado demasiado elixir. Mi gigante sigue con vida. Lanzamos acá. Ya se desesperó. Y pum. Listo. Esa torre. Acaba de gastar demasiado elixir con el cohete. Con todo eso. Y bueno. Está bien. Nos hemos ganado ya la torre. Sí. Vamos a ponerle bien jugado. Una partida bien jugada. Una partida bien jugada. Ahora hay que tanquear otra vez. Vamos a lanzar la Valkyria. La Valkyria. Y aquí sería bueno poner el... Todo el... Bueno, lo bueno que... Bueno, vamos a recibir. No creo que... Están al 7. Todo el... Todo el daño que nos ha hecho. Oh... Suba, 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 suba. Es demasiado daño. Demasiado daño. Pero ya contrapostamos. Llega el gigante. Y creo que va a poner... Muy bien con la torre Tesla. Muy bien. Pero queda solo mi dragón. Y revienta con todo... Esa torre. Vamos a guardar el... Vamos a partir los esqueletillos. Para parar a ese... P.E.K.K.A. Muy bien. Ahora... La bruja. Y ponemos la Valkyria. Vamos a poner el gigante de esqueletos por el parte de acá. Porque nos va a lanzar... Ya sabía que nos iba a lanzar eso. La ballesta. Dragon infernal. Dragon infernal del baby dragon. Disculpen. Vamos a lanzarle con todo. Ya está. Los esqueletillos que llegan. Muy bien. Se distraen con los esqueletillos. Y vamos a terminarlo. Y listo. Este es... Ya está. Ya es partida. Listo. Alejandro. Muy bien. Ya jugado. ¿Cuánto nos falta para... 1100? 1100. Estamos en 900. Los esqueletos. Y... Bueno. Creo que habré otro video también. La segunda parte ya llegando a esta arena. Este es como un video introductivo. Una intro. Para este segmento de todos los... Desde cuenta muy baja. Nivel 1. Vamos a empezar. Que ya nos lanzó todo. Bola de fuego para acabar con todo esto. Muy bien. Y esqueletos. Muy bien. Hemos extraído. Muy bien. Ahora Valkyria que llega. Y bueno. Los duendes que hacen mucho daño. Ya no tienen con qué defenderlo. Está en nivel 6. 2. 3. 4. De 4 golpes. No me... Ah. De 4 golpes. Nada más. Bien. Esa bruja para distraer. Y vamos a lanzar Valkyria nuevamente. Atrás. Muy bien. Nivel 1. Todo nivel 1. Como ya les dije. Y bueno. Abelanzamos el Baby Dragon. Ahí sería bueno una... Bueno. El Baby Dragon tanquea. Llega. Y reventamos. Muy bien. Bien jugado. Bien jugado. Ahora. Creo que nos vamos a enlistar. Una bola de fuego. A todo esto. Y full. ¿Por qué siempre la cago acá? ¿Por qué siempre la cago acá? Dios. Se me olvida. Se me olvida que no tiene tanta vida esto. Pero vamos a irnos por las 3 coronas. ¿Por qué no irnos por las 3 coronas? Aunque es un mazo muy caro, ¿no? Pero eso va a reventar ahí en sus caras. ¡Pum! Hay que cuidar el lado derecho. Una bola de fuego para todo esto. Listo. Bien jugado. Se distraen con... Bueno. Se distraen con el... Tenemos que tener un poco de cuidado acá. Porque se va a venir todo a la derecha. Todo a la derecha. Se viene todo a la derecha. Se viene todo a la derecha. Y bueno. Nosotros atacamos por la parte de acá. Con barril y con dragón. Listo. Y esto ya queda... No, no, no. Esto ya queda una bola de fuego. Y listo. Se terminó, señores. Otra partida ganada. Y bueno. Bien jugado de mí. Buena partida. Bien jugado. Y bueno, gente. Esto sería, bueno. El inicio de todo este segmento. De... De todo nivel 1. Y bueno. Espero que les guste. Ya este cofre lo abriremos en el próximo video. Y como sabrán. He dejado otro video anterior. Sobre un aviso. Para ver qué juego les puede gustar a ustedes. Para que yo pueda subir a este canal. Y nada. Apoyar ese video. Escribir en los comentarios el número del juego que ustedes quieran. O también otro juego que no haya mencionado. Y nada. Espero que les guste este video. Y nos vemos en la próxima.